En el Cuscatlán les temblarán las patitas como a Hugo y a Cuauhtémoc. Por encima de cualquier miedo, se impone el fuego de nuestra pasión. Por nuestras venas corre sangre caliente. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Cada visita de México a El Salvador es toda una fiesta en el país centroamericano. El ambiente en contra del tri se convierte en un rival. Y por eso, el indio cuscatleco, el aficionado más icónico de la selecta, augura que el Estadio Cuscatlán le va a pesar mucho a los aztecas. Es que mira, el Cuscat tiene algo especial. Ese graderillo, ese Vietnam, ese infierno azul como se le llama, es el Vietnam. Es donde está esa barra que lo da todo, que lo deja todo, deja el pellejo. Él entra a las 11, él aguanta hambre, él aguanta sol, él aguanta, ¿qué diría? lluvia. Y a él no le importa, él está esperando a las 7, a las 8, a la hora que sea el partido. Ahí estamos, ahí estamos ese azul y blanco esperando. Y entre más pasa la hora, hay más energía, fíjate, más energía. Podríamos decir, de las 11, de las 12 hasta las 8 de la noche, vamos a estar cansados. No, al contrario, estamos con tanta energía esperando que México salga y hacer que tiemblen esas piernitas de México cuando está en el Cuscatlán. Y no solo a México le tiembla, le tiembla a cualquier selección que se presenta acá en el Cuscatlán. Si no preguntémosle a Hugo Sánchez, si no preguntémosle a Cuauhtémoc Blanco, si no preguntémosle a Jorge Campos. Mira, hay una generación que han perdido 2 a 1 acá en el Cuscatlán en el pasado que les temblaban las patillas, se les veía desde ese Vietnam que les temblaban sus patitas. Dentro de la cancha tenemos que socarle el cincho, tenemos que amarrarle los pies para que no corra mucho. Eso es dentro de la cancha, digamos ahí. Como afición, como todos, tenemos que meterle con todo. Pero fuera de la cancha, ya cuando el partido terminó, nosotros somos amigos, nosotros podemos invitarnos a un par de pupusitas, yo los puedo invitar. Así es de que, mira, fuera somos amigos. A eso que quede ahí adentro, nos olvidamos gane quien gane. ¿Se le respeta a México? Claro que sí. Es una selección muy buena, se le respeta. Pero el Salvador va a salir con todos sus talismanes. Ricardo Montano, o el indio cuscatleco, como es conocido, tiene una historia de 21 años siguiendo los pasos de la selección salvadoreña de fútbol por diferentes partes del mundo, siendo un juego contra Honduras en San Pedro Sula cuando empezó su andar. Tengo 21 años de seguir a mi selecta. Poquito a poco he venido mejorando el traje. Comenzamos con esta peluca que tú ves, tiene 21 años, porque esa fue la primerita, fue una presentación que tuve en San Pedro Sula cuando jugamos un partido eliminatorio también con Honduras. Y fue ahí cuando comenzamos y a partir de ese día, igual yo no me he perdido un partido de la selecta acá en el Cuscatlán. De ahí le hemos apoyado, le hemos recorrido por México, República Dominicana, Bahamas. Hemos recorrido, bueno, desde México, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala. Hemos andado apoyando a nuestra selecta. Bueno, al inicio lo hacíamos con fondos propios, quiero decirte. Al inicio fue con fondos propios, igual entraba con fondos propios, pero ya de como tipo 2009 para acá, ya hay empresas que me ayudan, amigos que me ayudan. Siempre hay gente que dice, bueno, por ejemplo, vine ayer de Costa Rica. Un amigo, Tico, me regaló todito allá. Y otro amigo me regala para el boleto y entonces eso es algo lindo. ¡Gracias!